¡Gracias por ver el video! El programa es de propiedad de Anister, un programa de lo que trata de mostrar es las diferentes soluciones que nosotros podemos entregar al mercado empresarial para poder asegurar la supervivencia de las redes que ellos tienen que constar. Las grandes diferencias que existen con lo que estamos presentando hoy en día, primero que nosotros no estamos hablando particularmente de marcas, lo que estamos hablando son de soluciones. Si bien es cierto que los componentes de infraestructura van a ofrecer diferentes tipos de tiempo de vigencia de sus soluciones, de lo que nosotros estamos hablando es el tiempo de vigencia de la solución total en función a las soluciones integralmente constituidas en la empresa. ¿Cómo es que este nuevo programa o esta nueva solución va a beneficiar a las empresas? Bueno, una de las cosas que Anister siempre piensa es en entregar mayor calidad de seguridad en las redes y beneficiarlos a nivel de las inversiones que ellos tienen que hacer dependiendo de la necesidad exacta de lo que se necesita. Particularmente nos preocupamos en la economía, nos preocupamos en que la solución tenga una durabilidad en función a la esperanza de vida tecnológica que ellos requieren y obviamente esto nos permite enfocar de manera sectorizada las diferentes soluciones que hoy el programa ofrece. ¿Qué tipo de soluciones se está ofreciendo en este momento a las empresas? El programa es un programa de aseguramiento de supervivencia en IP dependiendo de la necesidad concreta que la empresa usuaria requiera en función al tiempo de aplicación o tiempo de vida de las aplicaciones que quiera desarrollar para poder complementar toda la solución de negocio que ellos tienen. Dentro de ese programa me imagino que están incluidos cables también con alguna tecnología nueva que están presentando. De seguro, de seguro. De las componentes de la solución que nosotros mostramos está basado particularmente en la infraestructura de cableado estructurado, en la infraestructura de sistemas de aires, en la infraestructura de sistemas de energía, sistemas de vigilancia. En realidad es un enfoque integral de lo que es el aseguramiento de lo que es la parte de infraestructura o llámese estructura de soporte de comunicaciones para que la compañía que desea implementar bajo los criterios que Anister está hoy promocionando a través del programa de IP Assurance pueda garantizar que su inversión realmente pueda tener el retorno que ellos esperan. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de que este tipo de programa está dirigido a las empresas, a las grandes corporaciones. ¿En cuánto tiempo ustedes han estimado que las grandes empresas puedan recuperar la inversión? En realidad, quiero ser muy enfático. Las soluciones que nosotros hemos mostrado en el programa de IP Assurance no solo son para las grandes empresas, porque tenemos que entender lo siguiente. Primer dato importante. Las compañías en el Perú tienen un alto porcentaje de lo que hoy le llamamos las pymes. En otros países le llaman el Small and Medium Business, es una componente importante. Entonces, estas compañías también debemos llamarlas grandes en el sentido del enfoque de negocio que pueden hacer. Por lo tanto, Anister en el IP Assurance Program lo que está diciendo es, busquemos la solución más apropiada para los diferentes periodos de existencia o de desarrollo de una compañía. Una pyme puede llegar a ser una gran corporación, si entendemos por gran corporación, a una compañía que produce muchos millones de dólares o tiene un desarrollo a nivel de un espacio geográfico mucho más amplio. Entonces, la idea es que al tener los diferentes niveles en el programa, puedan las diferentes compañías tomar soluciones que van a poder ser, perdónenme, adaptadas en el tiempo. ¿Ustedes me imagina que ya han hecho la evaluación del retorno de la inversión en alguna empresa? ¿Han proyectado cuál es el retorno de inversión? Hablar de retornos de inversión, yo creo que es un, si bien es cierto, es un tema que muchos lo quisiéramos llevar a un número, no a una matemática. Siempre queremos hablar de 10%, 20% de retorno de inversión en periodos de un año o lo que sea razonable desde el punto de vista económico. Yo creo que en este minuto sería un poco apresurado dar cifras. Lo que podemos decir es que el retorno de la inversión, nosotros lo estamos calificando básicamente por la minimización de pérdida de tiempo en lo que es la falta de conectividad en la empresa. Si hacemos un análisis rápido en una compañía que va a diferir una de otra respecto a cuánto tiempo se pierde cada vez que un usuario está desconectado, si ese usuario desconectado hacemos un cálculo de cuánto le significa el costo para la empresa y también le sumamos el costo de la productividad, y eso lo multiplicamos por todos los empleados que dejan de trabajar en ciertos periodos de tiempo, ustedes fácilmente van a poder calcular cuánto es la pérdida que tiene la compañía con una solución que no está asegurada o diseñada para lo que ustedes necesitan. Bien, y finalmente, ¿cuánto le va a significar el costo a la empresa para ser implementado? Hablar de una solución, a ver, los programas están orientados básicamente a customizar la solución en función a la necesidad que tiene el cliente. Decir que un paquete de solución puede costar mil dólares, diez mil, cien mil, doscientos mil, es bastante, vamos a decirlo de esta forma, no está correctamente definido. ¿Por qué? Porque las soluciones pueden partir de manera modular. Entonces, la modularidad depende en realidad de la aplicación que tiene mayor urgencia o mayor prioridad. Los programas nuestros tienen modularidad y eso permite que el retorno de la inversión en el tiempo sea mayor. Puesto que lo que invertiste es hoy para resolver tu problema puntual, finalmente lo vas a poder seguir considerando como parte de la inversión posterior que vas a hacer para la ampliación. Bueno, y un comentario final para todos los... Bueno, yo primero quiero agradecer a todos los presentes, agradecer a las personas que están escuchándonos. Quisiera que sepan que Anister es una compañía que está dedicada a entregar valor añadido y diferencial respecto de las soluciones de telecomunicaciones que el mundo moderno ofrece. De hecho, sabemos y respetamos que existen competidores, solamente pedimos que nos tengan en cuenta. Pueden contar con Anister, que tiene un staff para poder resolver cada una de las consultas que ustedes puedan requerir para implementar las diferentes redes de comunicación que soporten particularmente las necesidades de sus negocios. Eso es todo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias. Gracias.